Nos encontramos en la institución educativa Leóncio Prado, donde se viene realizando el día, o se viene celebrando el día de la madre. En estos momentos, una de las madres viene ingresando, acompañada o escoltada de uno de los cadetes con su uniforme de gala. Esta es la ceremonia aquí en este colegio nacional que alberga 2.200 alumnos. Apreciemos. 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 Apreciemos.